¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Nuestro hermano Puerta quiere cantar, y si él quiere cantar, yo le acompaño hermano Puerta. Sí señor, vamos a cantar. Henry te veo más blanco, parece que estabas metido dentro de una blanqueadora. Estoy como Moisés bajando el monte. ¡Eso! Cuando yo diga tres, estamos cantando a la una, a las dos, a las dos y media, y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, esclavo del pecado, libertad. Conducir, conducir, conducirnos a Jesús, nuestra guía, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, si me anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, arriba las manos, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, arriba las manos, en la viña del Señor. viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Bien! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Hoy tiene tiempo de estar con nosotros, hoy Grandes Artistas Nacionales e Internacionales en nuestro espacio de música, de folklore, para la gloria del Señor. Hoy nos corresponde desde la misión número 10 hasta la misión número 17 Vénganse todos los amigos, todos para que gocemos en la presencia del Señor Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos en estudio de Lucas, estamos en el capítulo 17 La lectura comienza en el versículo 3 Lucas 17 desde el versículo 3 Busque su Biblia, acompáñenos porque hoy hay una bendición muy grande Y vamos a dejar con nosotros al Pastor José David Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mirá por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si se arrepintiere, perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza Podrías decir a este psicómalo, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado Decí, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra En este momento te pido que bendiga a nuestro hermano el Pastor Puerta Dale sabiduría, entendimiento Y bendice a todos los que vamos a participar de la misma enseñanza En el nombre de Jesús, amén Toda la gloria sea para el Señor Los judíos cuando conversan Detienen el habla y se hacen una pregunta Recíprocamente ¿De qué estamos hablando? Hermano anciano ¿De qué estamos hablando? Hermano Henry Estamos hablando acerca de las ocasiones Tentaciones de caer Hay ocasiones en que cae un creyente Si, los creyentes caemos Hay ocasiones en que nos descuidamos en el camino del Señor En el trato con nuestros hermanos Nos descuidamos Y caemos en tentaciones Tentaciones de ira Soltar una palabra indebida Y hasta un matracaso Pedro Agarró el machete y le cortó la oreja Oiga, ¿eso fue una caída o no fue una caída? Muy grande Una caída como dicen aquí en el llano Día platanazo ¡Pum! Cayó Pedro Como el iguano macho Cuando se desprende del cogollo de un samán ¡Pum! Cayó Pedro Como dicen aquí Día platanazo Cayó Pedro Ocasiones de caer ¿Cuál es el consejo del Señor? Para nosotros Con relación a las ocasiones de caer En el versículo 3 Él me dice a mí hoy Y te está diciendo a ti cielito Y a usted cielote que está por allá cómodamente en un butacón Escuchándonos y oyéndonos Hoy el Señor nos está hablando a todos Y nos dice Digan conmigo Mirad Mirad ¿A qué es lo que vamos a ver Señor? Mirad por vosotros mismos Y qué es lo que vamos a mirar por nosotros mismos Diga conmigo Si tu hermano pecare contra ti Si tu hermano pecare contra ti ¿Qué debemos hacer cuando nuestro hermano peca contra nosotros? Según el consejo de Jesucristo Repréndele Repréndele Oiga Si Henry peca contra mí Caramba Ay, ay, ay Yo tengo que desenvainar mi machetico viejo Y darle un solo planazo por aquí por las costillas a mi Henry Si Henry peca contra mí Yo desenvaino mi machete viejo Y plack y le doy por las costillas para que se acuerde Que no debe hacer eso que hizo contra su padre espiritual Para que sepa que debe cuidar su manera de hablar Este es el consejo y la orden del Señor Diga conmigo Mirad Mirad Si tu hermano peca contra ti Si tu hermano peca contra ti No te vayas a regar el chisme por toda Por todo el barrio Por toda la organización Ay El hermano fulano Me dijo esta palabra tan dura Ay, ay, ay Me va a dar taquicardia Porque me dijo una palabra muy dura Me va a dar taquicardia No, no, no Si él te ofendió Desembaina el machete y dale por la costilla ¡Pah! Para que él despierte Para que él vuelva en sí Y para que sepa que ha pecado contra ti Que te ha ofendido Y que nosotros somos hermanos Somos familia Si yo tengo que decirle algo A nuestro pastor A nuestro pastor jefe De pastores aquí El anciano Bueno, yo lo llamo con amor Y le digo Ay, pastor Están fallando muchos pastores en la vigilia ¿Sabe? Y usted es el anciano Y yo Ese pecado Se lo encaramos a usted en la cabeza Porque usted tiene que tener autoridad sobre ello Usted tiene que decirle Hermanito ¿Cómo no van a venir a la vigilia? No, que nosotros mandamos a las ovejas Esa no es la orden del Señor Los pastores van delante de las ovejas Cuando las ovejas vienen a la vigilia Y el pastor no viene ¿Qué puede suceder hermano Henry? Da un mal ejemplo hermano Puerta Mal ejemplo Y las ovejas se edifican y él se queda Sí, y da ocasión a que las ovejas murmuran Ay, nosotros buscando y el pastor enviando ejemplos Y no, 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 no digamos más nada El pastor no vino a la vigilia el pastor Dejaron al hermano Puerta y al hermano Juan Luque Con el anciano Y unos cuatro pastores allí Valientes, fieles ¿Dónde estaba Gilbert? No, no lo vi El hermano Juan Flores Él está enfermo Está justificado que no esté en la vigilia Porque él está enfermito Pero cuando está bueno Juan Flores nunca me falta en la vigilia ¿Dónde está Tello que tiene dos vigilias Que no lo veo? Punto y suspensivo Y si falta Tello porque está enfermo ¿Por qué no viene su esposa Juanita? Y ahí están las ovejas Pero falta Tello y falta Juanita Ah, no, 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 no Yo enseguida estoy chequeando Y le voy anotando ese bojote grande Un bojote grande Se lo voy anotando al pastor anciano Y pum, le pongo el bojote en la cabeza ¿Dónde está tu autoridad? Que los pastores no están aquí Ah, entonces él me dice No hermano Puerta Cálmese, cálmese, cálmese No vaya a sacar el machete viejo Tenga paciencia Mire, Juan Flores está enfermo Ramón Núñez le da temblarera de noche La oscuridad no puede Eso le da descontrol en la cabeza Muy bien Y él me va sacando la cuenta de cada uno O sea que él tiene su agenda Y él me dice Benjamín está en reposo Benjamín tiene Hermano y me echa el cuento de cada uno O sea que es un hombre Que está cumpliendo con su deber Pero los pastores deben ayudarlo Los pastores no deben faltar a la vigilia Porque el que se lleva el planazo por las costillas Es el anciano Yo tengo ese machete Pero mire Aunque sea viejito el machete Tengo mi machete por aquí guardado Y cuando hay que darle un planazo al anciano Le ponga las costillas Que le voy a reventar Hermano, el padre que ama ¿Qué dice la Biblia acerca del padre que ama pastor? El padre que ama corrige a su hijo Corrige a su hijo Sí señor Y el hijo si es un buen hijo ¿Acepta? Le voy a preguntar a Ramoncito ¿Acepta o no acepta la corrección? Amén pastor El hijo que es sabio En vez de ponerse bravo Se alegra con la corrección que su padre le da Acepta el consejo del padre Sí señor El hijo sabio Acepta las amonestaciones Pero ¿Qué pasa? Le voy a preguntar a Gilbert Que ese si es bien avispado Vamos a ver Gilbert ¿Qué pasa con el hijo necio? Cuando el pastor O su padre Lo corrige ¿Qué pasa con el necio? Se pone bravo pastor Y no toma la La reprensión O las palabras que se le están dando Y se revela Piensa que Que él tiene la razón Y el que se la está dando O el que Se le está corrigiendo No la tiene Entonces El hombre Que no toma la corrección Y para más ñapa Que no le da bien No le va nada bien Porque va a tener siempre gente revelada Si esa persona Que se le está corrigiendo Este No toma el consejo Naturalmente Va a tener gente Que nunca Van a tomar el consejo Que él le está dando Porque no tiene moral Tú eres un pastor avispado ¿Qué sucede Gilbert? Si tú me faltaste A la vigilia Y de repente Te llama por teléfono El hermano puerta A medianoche A las cuatro de la madrugada Gilbert Señor Véngase a la vigilia Vigilia a Gilbert Inmediatamente Porque si no Voy a levantar La mano al cielo Para que me le caiga Un rayo en la casa Y le queme el rancho ¿Qué debe hacer El hermano Gilbert Cuando oye la corrección? Pastor Desde una vez Me vengo rápido Así los muchachos Llore Todo el mundo El que quiera Llore Yo me vengo rápidamente Antes que me vaya a caer El centellazo Y el planazo Pastor Si tiene bicicleta Mire Échale pierna La bicicleta Que el viejo Está bravo El viejo Está bravo Tiene el machete En la mano Me va a cortar La cabeza No señor Yo quiero agradar A mi pastor Yo quiero agradar A mi padre espiritual Perdóname señor Por ser tan vagamundo Hermano Así funciona El evangelio El evangelio Es una familia Donde yo no me molesto Si Henry Me hace una corrección Y me dice Oiga abuelo Que le está pasando Abuelo Abuelo Que le está pasando Que no lo vi en la vigilia Abuelo Usted se estaba durmiendo En el matutino Será que usted Se me está acostando A las dos de la mañana Mi querido Padre espiritual Hermano Yo no tengo que molestarme Si me sigo Me ayudan A reflexionar A ver las cosas Como hay que verlas Toda la gloria Sea para el señor Nosotros estábamos Acostumbrados A zumbar Para adelante Sin control Pero resulta Que la gente Hicieron una parrilla Con el tiempo Específico Ya me hicieron Seña Me hicieron así Eso significa Que tengo que darle Rápido Para explicar Mis versículos Porque si no Estoy pasándome Miren esto En el nombre del señor Y si siete veces Al día Pecare contra ti Y siete veces Al día Volviera a ti Diciendo Me arrepiento Hermano Puerta Me arrepiento Papayito Me arrepiento Mi pastor Perdónale Si siete veces Peca contra ti Siete veces Viene arrepentido Y te pide Perdón Aquí dice Perdónale Versículo Perdónale El último Que me toque Es el 5 Dígalo conmigo Dijeron los apóstoles Al señor Dijeron los apóstoles Al señor Como le dijeron Como le dijeron Los apóstoles Al señor Bravo Bueno el consejo Señor Lo vamos a hacer así No señor Como le dijeron Ellos al señor Cuando el señor Les dijo Si siete veces Viene arrepentido Y te pide Perdón Perdónale Que le dijeron Ellos al señor Aumentanos la fe Ay señor Aumentanos la fe Porque la verdad Es que Eso es duro Que siete veces Al día Peque contra mi Y viene arrepentido Y yo tengo Que perdonarle Señor Aumentanos la fe Como dijeron Los apóstoles Señor Aumentanos la fe Como debemos Decir nosotros Aumentanos la fe Señor Aumentanos la fe Para no fallar A las vigilias Nos están oyendo En todo el mundo El corazón De nuestro director Nacional Que ya está Viejito Con la cabeza Blanquita Como un copo De algodón Debemos Alegrarle El corazón A nuestro Director Nacional Debemos Alegrarle El corazón A nuestro Padre Espiritual Que con Ya estoy Llegando A los 80 Años Mis amados Hermanos Y ahí estoy En la vigilia Brincando Y saltando Y que un Pastor Se quede En su casa Durmiendo Hermano Ese es un Pecado Muy grande Delante Del Señor Estoy amolando El machete Porque voy A empezar A zumbar Planazos A diestra Y a siniestra En el nombre Del Señor Gilber Te espero En la vigilia Gilber Que Dios te bendiga Ramón Que nunca me fallas A las vigilias Que Dios bendiga A los fieles Pastor Que Dios le bendiga Pastor Dios bendiga Su esfuerzo Cada pastor Que me está Huyendo En los campos Venga Hacia la vigilia Que Dios Nos está Dando Cosas Lindísimas Que el Señor Me les bendiga Están de acuerdo Con este consejo Del Señor Amén Debemos perdonar O no debemos Perdonar Pero para eso Tenemos que decirle Señor Aumentanos La fe Que no Se nos acabe La fe Como se le acabó A Pedro La paciencia Cuando agarró Su machete Viejo Hermano Y le zumbó El planazo Por aquí Al monaguillo Que no estemos Nosotros Cortándole orejas A nadie Que no estemos Nosotros Hermanos Insultando a nadie Sino Con amor Corrijamos Al pecador Estás de acuerdo Cielito Amén 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 Bueno continuamos Con la enseñanza De la palabra de Dios Y quedamos en Aumentanos La fe Ahora como responde El Señor Cuando los discípulos Le dicen así Entonces el Señor Dijo Si tuvierais fe Como un grano De mostaza Podrías decir A este Psicómoro Desarraigate Y plántate En el mar Y os Obedecería Esa es la respuesta Del Señor Ante la La pregunta Que ellos hacen Hasta lo que ellos dicen Como ellos respondieron Entonces el Señor Le dice Si tuvieres fe Como un grano De mostaza Quiere decir Que hay una medida De fe Lo que se necesita Es tener esa fe Viva Y en crecimiento Si tenemos esa fe Viva Y en crecimiento Entonces vamos a ver Grandes resultados Y vamos a poder Perdonar Y vamos a poder Hacer las cosas Que tenemos que hacer De parte del Señor Porque el Señor Lo está diciendo Si tuvieres fe Como un grano De mostaza La mostaza Es una semilla Muy pequeña Pero cuando el árbol Crece Es un árbol Muy grande Y muy frondoso Y los pájaros Van y hacen nido En ese árbol Podría decir A este psicómoro Desarraigate Plántate en el mar Y os Obedecerá Entonces quiere decir Entonces Que el Señor Quiere que cada uno De nosotros Pongamos en acción Esta fe Que la Desarrollemos Que la pongamos En práctica La Biblia Muestra como Debemos hacerlo Como hacer Para que se Se multiplique Esa fe Para que esa fe Siga en crecimiento Oyendo La palabra De Dios La Biblia dice En Romanos 10 17 Que la fe Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios A medida que vamos Escuchando La fe Va aumentando Va creciendo Va creciendo Y se va desarrollando Y vamos viendo Mejores cosas De parte Del Señor Estas palabras Que nuestro hermano Hoy nos da A través Del Espíritu Santo Porque es el Espíritu El que le pone Esas palabras En su boca En su lengua Son para que nosotros Crezcamos Son para que nosotros Avancemos Es para que nosotros Veamos Lo que no vemos Es para que nosotros Veamos Que el Dios Todopoderoso Tiene misericordia De nosotros Cuando Jesús Le está hablando A sus discípulos A medida que Les va hablando La fe de ellos Va creciendo Va en aumento Porque eso es lo que El Señor quiere Y el verso 7 Dice ¿Quién de vosotros Teniendo un siervo Que ara O apacienta ganado Al volver del campo Luego le dice Pasa Siéntate a la mesa Aquí podemos Darnos cuenta Que el Señor Está diciendo Que un siervo Bueno es llamado A obedecer La obligación De un siervo Es obedecer No a hacer Otra cosa Contraria Nosotros somos Siervos del Señor Y si el Señor Nos está llamando A nosotros A la vigilia Tenemos que obedecer Si el Señor Nos llama a nosotros Al matutino Tenemos que obedecer Si el Señor Nos llama a nosotros Al trabajo De la obra Tenemos que hacerlo Ese es nuestro deber Ese es nuestro deber Decía un hermano ¿Cómo quieres tú Que te oigamos Tus derechos Si tú no cumples Con tus deberes? Es necesario Cumplir con el deber Que tenemos De parte del Señor Para que podamos Reclamar nuestros derechos No se puede Reclamar los derechos Si no se cumple Con los deberes Es necesario Cumplir Con los deberes Que tenemos De parte de Dios Y vamos a ver Grandes resultados Pero para eso Necesitamos fe Fe y más fe La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Es necesario La fe Para nosotros Seguir Agradando a Dios Y que esa carga No se nos vea pesada Sino que sea una carga Ligera Suave De llevar Porque lo estamos Haciendo Con fe Con fe Y más fe Dios le bendiga Y Dios le guarde Las palabras de Jesús Siempre traen a nuestras vidas Enseñanza Nunca podemos nosotros Leer la Biblia Sin buscar una enseñanza Para nuestra vida Jesús está hablando Y dice ¿Quién de vosotros Teniendo un siervo No importa Cuál cargo Desempeña O ara O apacienta Cuando llega Cansado Que ha pasado Todo el día Llevando sol Y cansado De cualquier labor Que está haciendo Cuando llega a la casa Dice el versículo 8 No le dice Más bien No le dice Pasa Siéntate a la mesa Sino que más bien Le dice Prepárame la cena Síñete Sírveme Hasta que haya comido Y bebido Y después Come y bebe tú Jesús Tomando la figura De un caporal De un jefe De un hacendado Dice ¿Quién es aquel Que tiene sus siervos? Que pasó todo el día Trabajando Cuando él viene Lo recibe Le dice Pobrecito Trabajo tanto Muchacho Vente para acá No más bien Le dice Venga Prepáreme la comida Prepáreme para yo beber Y después que yo coma Y que yo beba Entonces usted también Lo puede hacer Y Jesús dice Versículo 9 Acaso da gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le había Mandado Pienso que no Jesús dice Después de todas Estas cosas No va a venir A darle gracias Yo pienso Que no le va A dar gracias Después de haber hecho Todo lo que hizo Porque Jesús Porque Jesús quiere Llevarnos a nosotros A nuestra condición Primeramente Como dijo nuestro hermano Pastor anciano Sobre el asunto De ser siervo Pero recuerde Que también viene Y que la palabra De Dios Es como Muy abundante Para nosotros Aprender Recuerde Que nosotros Estamos hablando Acerca A Jesús Estaban haciendo Una pregunta Acerca De la fe Le estaba Hablando De la fe La necesidad Que tenemos Que tener fe Y que como El siervo Hace caso Al jefe Cuando viene Y lo manda a hacer Así cuando nosotros Aprendemos A tener fe Aprendemos A tener confianza En el Señor Él va a suplir Nos va a cuidar Porque la fe No hace sino Obedecer a Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ellos quieren Que le aumenten La fe Pues aprenda Que la fe Tiene que obedecernos Dice el versículo 10 Oiga bien Así también vosotros Eso es conmigo En Raldana Con nosotros Dice así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que Os ha sido Ordenado Oiga Ordenado Si usted lo mandaron A limpiar Limpió Si usted lo mandaron A secar Secó Si usted lo mandaron A hacer un mandado Lo hizo Si usted hizo Lo que le tocaba hacer Todo lo que le ha sido Ordenado Métase estas palabras En los oídos Dice De si Siervo Inútiles somos Pues lo que debíamos Hacer Hicimos Hoy El Señor Habla a nuestras vidas A nuestros corazones Repito lo que Cristo dice Cuando nosotros Hayamos Hecho Todo lo que nos Ha sido Ordenado Todo lo que nos Ha sido Establecido Siervo Inútiles somos ¿Por qué? Porque hay muchas personas Porque hacen una cosa O hacen otra Ya creen Que son lo último Que son los indispensables Que sin ellos Nada funciona Aquí el Señor Nos está recordando Nuestra condición Somos siervos Y como siervos Debemos obedecer Y cumplir Todo lo que nos Ha sido mandado Si hay que vigilar Hay que ayunar Hay que orar Hay que leer la Biblia Hay que predicar Hay que la escuela dominical Hay que el culto En la noche Hay que venir Para montarnos Los satélites Todo lo que nos Ha sido mandado Tenemos que hacerlo Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Porque eso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Esto nos ha sido A nosotros Mandado Predicar el Evangelio A todo el mundo Y el satélite Está a las puertas Ya de nosotros Tenerlo Porque estamos luchando En fe En confianza De que lo vamos A lograr Porque el Señor Está con nosotros Para la gloria Y la honra Del Señor Gloria a Dios Alabado sea Dios Y cuando tengamos Ese tremendo satélite Que nos estén viendo En diferentes partes Casa por casa Barrio por barrio No nos vamos A engrandecer Y vamos a decir Que somos los mejores Vamos a decir Siervos inútiles Somos Porque hemos hecho Lo que nos ha sido Mandado Así que vamos A trabajar En la viña del Señor Porque todavía Hay lugar en la viña Del Señor Y ya usted sabe Su título No es obispo No es apóstol Es siervo inútil Saca un diploma De allí Y diga Yo soy un siervo inútil Ya yo no soy apóstol Amén Amén Gloria a Dios Me corresponde El versículo 11 y 12 Dice Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar En una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales Se pararon De lejos Vemos Después que Jesucristo Le da esta gran Enseñanza A sus discípulos Ahora sale Rumbo A Jerusalén Y pasando Cerca de Samaria En Samaria Dice que se encontró O Desde lejos Lo vieron Unos leprosos Que estaban De Aislados Estaban estos hombres Por cuanto Tenían una enfermedad Que era inmunda Y el pueblo Pues Ellos A causa de su enfermedad Tenían que aislarse De la ciudad Y ellos Al ver a Jesucristo Desde lejos Le salieron Al encuentro Pero A distantes Empezaron A hablar O a gritarle Para que Jesucristo Hiciese algo en ello Ellos sabían Que no podían Acercarse al Señor A causa de su enfermedad Ellos sabían Que Aunque Estaba ahí La solución Para sus vidas Para sus Para sus cuerpos Ellos sabían Que no podían Porque ya Tenían un mandato Que no podían Acercarse A alguna persona Y si algunos Se acercaban a ellos Ellos tenían Que gritar Desde lejos Que eran Personas Inmundas Para que aquellas Personas No se acercasen A ellos Pero ellos Conocían Que el dador De la vida Estaba acercándose A ellos Que el único Que tenía el poder Suficiente Para sanar Para sanar De su enfermedad Estaba acercándose A ellos Y que era La oportunidad Para ellos Ser limpio Que bonito Es cuando Hay personas Que a pesar De su Enfermedad espiritual Vamos a decirlo así Que a pesar Que saben Que espiritualmente Han pecado Han hecho cosas Malas Cosas que lo han Separado de Dios Cosas que lo han Alejado De la presencia De Dios Pero que Saben que Al estar En la presencia De Dios Que al llegar Los matutinos Que al llegar La palabra De Dios Que al oír Esa radio Que está transmitiendo Esta palabra Poderosa Que es la oportunidad Para ellos Limpiar sus pecados Que para ellos Llegar A acercarse O tener un acercamiento A Jesucristo Y que no pierden Esa gran oportunidad Sino que Al momento De hacer la oración Ellos abren La puerta De su corazón Y repiten La oración Juntamente Con nuestro pastor ¿Por qué? Porque han decidido O han O han entendido Que es la única oportunidad Para ellos Aceptar la salvación Para ellos Aceptar la vida externa Y para darle Un paso A la gloria Que Dios tiene Para ellos A la bendición Que Dios tiene Para cada uno Alabado sea Dios Igual Igual que estos leprosos Estos leprosos Sabían Sabían Que Jesucristo Era su oportunidad Que Jesucristo Era su remedio Que Jesucristo Era su solución ¿Cuántas personas No han encontrado El beneficio Para su vida Y para su familia A través de estos matutinos A través De las vigilias Internacionales Por las casas A través de las escuelas Dominicales Por las casas También Y que ahora Están agradecidos A Dios Y que ahora Se encuentran felices Disfrutando De una buena familia Disfrutando De la bendición De Dios Porque desde lejos Oyeron la voz De Dios Pero hicieron Se acercaron A la bendición Y ahora Están felices Disfrutando De esa gracia De Dios Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Muy bien Me corresponde El versículo 13 Y 14 Dice Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando Él los vio Les dijo Y Mostraba A los sacerdotes Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiados Una de las cosas Que me llama La atención A mí Del Señor Es que Jesucristo Siempre se presenta Donde está La necesidad A Él No hay que Irlo a buscar A Él No hay que Irle a rogar Para que se presente Donde está La necesidad Y Jesús No en vano Pasaba por Aquella aldea El Señor Lo sabe todo El Señor Sabía Que había Una necesidad En aquella aldea Y como bien Dijo el Pastor Ramón Aunque aquellas Personas Estaban Desahuciados Por la humanidad No así Por Jesús Jesús Iba pasando Y ellos Cuando escucharon La algarabía De los que Acompañaban Al Señor No perdieron No perdieron La oportunidad Para aprovechar El momento Que sabían Ellos Que era Una única Oportunidad Que les quedaba Cuando vieron A Jesús Empezaron A aclamar A voces A decir Jesús Jesús Ten misericordia De nosotros Y eso fue Lo que hizo El Señor El Señor Se detuvo Y los Atendió Porque ese Es Jesús De Nazaret Hoy Nosotros Por todas Partes Ahora mismo Por este Medio De comunicación Jesucristo Está llegando A todos Los rincógnitos De la tierra Jesucristo Se está Haciendo presente Donde está El drogadicto El borracho El demente El homosexual La ramera Etcétera Etcétera Para qué Para hacer Lo mismo Que hizo Con aquellos Leprosos Para limpiarte Y usted Querido amigo Usted Que se siente Desahuciado Desachado Ahora mismo Por sus familiares Por la humanidad Por la gente Del barrio Usted Que siente Que nadie Le quiere Que nadie Lo quiere Aceptar Que nadie Quiere Nada Con usted Recuerde Que ahorita Mismo La voz De Jesucristo Está tocando La puerta De tu corazón No rehúses Aceptar A Jesús La Biblia Dice He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Abre Si alguno Abre Que Abre que La puerta De tu corazón Jesucristo Estará Contigo Jesucristo Te va a limpiar Tal cual Como limpio Aquellos Leprosos Haz lo que El Señor Dijo Y mostrado A los sacerdotes Ahora mismo Que está siendo Limpiado Por la palabra De Dios Busca un pastor Busca una iglesia Y dile Yo a través Del mensaje En el matutino Acepté a Jesucristo Y vengo A decirle Que soy limpio Por la sangre Del Señor Que Dios Nos bendiga Muy bien Muy bien Me corresponde El versículo 15 y el 16 Entonces Uno de ellos Viendo Que había sido Sanado Volvió Glorificando A Dios A gran voz Y se portó El rostro En tierra A sus pies Dándole Gracia Y este Era samaritano Muy bien Aquí vemos Algo muy maravilloso Que sucede Por causa De un gran Milagro Y no solamente Aquí Sin otro Sino que en otros Textos bíblicos En el libro De Lucas Capítulo 5 Verso 25 Allí aparece Una historia Muy conocida De un hombre Que fue sano De un paralítico Que cuatro personas Lo llevaron Para que ocurriera Un milagro Y allí También la gente Cuando vieron El milagro Glorificaron A Dios Mire como dice Y glorificaban A Dios A gran voz Es lo que sucede Cuando en las giras Venezolanas Confirmando A los creyentes En las pregiras Como vimos Como Dios Hizo milagro Allí Esa niña Que no tenía Puentes Dios le dio Puentes Cuando sucede Un milagro Siempre La gente Aun los que No son creyentes Se dan de cuenta Del poder De Dios De Dios Que hay Cuando hay un milagro Y aquí sucedió Que la gente Glorificaban A Dios Y dice otra parte Aquí En el 16 Y postrándose En tierra A sus pies Dándole gracia Y este Era Samaritano Ahora Esto mismo Le sucedió A una mujer Que ni esperaba Que ese día Iban a tener Un encuentro Con Dios Los milagros No hacen solamente Que la gente Glorifique a Dios Sino que también Los enemigos Se vuelvan A Jesús De Nazaret ¿Sabes por qué? Porque por causa De este milagro También Hubo un Mire Imaginablemente Nadie se podía imaginar Que un samaritano Habían 10 Que habían recibido El milagro Pero un samaritano Alguien que nadie Podía pensar Tu Vino A dar La gloria A Dios Hermano Siervo de Dios Hombre de Dios Cuando usted Predica la palabra De Dios A un Delincuente A una persona Que usted menos Piensa Esa persona Por causa De predicar La palabra De Dios Por causa De ese Que esa palabra Va a llegar A lo más profundo Del corazón De la persona Esa persona Tarde o temprano Va a decir Gracias a Dios Gracias al evangelio De Jesucristo Gracias a los hermanitos Que yo les tiraba Piedra Yo les tiraba Este peñonazo Yo era enemigo Del evangelio Por causa De aquella gran campaña Que predicaron Hoy glorifico Y exalto El nombre de Dios Un samaritano Fue el que le dio La gloria A Dios Gloria a Dios Me corresponde El versículo 17 Dice de la manera Siguiente Respondiendo Jesús Dijo No son diez Los que fueron Limpiados Y los nueve ¿Dónde están? No Hubo quien Volviese Y diese Gloria a Dios Sino este Extranjero Vemos aquí Mis amados hermanos Diez hombres Que iban Caminando Y al encuentro De Jesús Los diez Tuvieron El mismo Beneficio Y vemos Que en el Versículo anterior Que el hermano lee Que el hombre Estaba Su rostro En tierra Estaba postrado Todavía Si hubiese sido De rodilla Pero su rostro Estaba postrado En la tierra Agradeciéndole Al Dios Grande Y poderoso Que le había Limpiado Aquella Maldición Ahora Y los otros Nueve ¿Dónde están? Bueno No Cada quien Se fue A hacer Sus Quehaceres Pero sin Darse de cuenta Que habían Sido librados De una Gran Maldición Que eran Necesario Que por la ley Ellos tuvieran Fuera Del pueblo Para que no Los contaminase Ahora vemos Aquí Hermano Que hay hombres Agradecidos Y hombres Que no agradecen Seguramente Dicen No pero Al que más Le perdona Pecado Pues más agradece Aquí vemos Que los dos Los diez Tenían La misma Índole De Enfermedad Los diez Estaban Enfermos Ahora El que estaba Agradeciendo A Dios En su corazón Pensaba Que ese Dios Maravilloso Después de esa Enfermedad Viene más Salvación Para él Y venía La bendición Para él Vemos muchos Hermanos En las iglesias Que son sanados De enfermedades De cualquier Enfermedad Y se esconden Los testimonios ¿Por qué? Porque debemos De presentar Nuestros testimonios Delante de Dios Para que Dios Los vea Oye ahí está Mi hijo Dando el testimonio Y los que oyen Entonces les aumentará La fe Dios quiere sanarte A ti amigo Que tienes La llaga Del pecado Desde que naciste Tienes esa llaga La Biblia dice Por cuantos Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Pero vino Cristo Para limpiar esa llaga Y hoy se encuentra Aquí en los matutinos Amigo Es tu hora Es tu día Aquí en los matutinos Busca a Cristo Dios te bendiga La conclusión Del matutino Correspondiente Al día de hoy La predica A cargo El director Y fundador De la obra Doctor Jaime Van Puerta Nuestro estudio Bíblico Primera de Corintio Capítulo 14 Versículos 23 Y 24 Y lo lee El pastor José David Dice así Dice así Si pues toda la iglesia Se reúne En un solo lugar Y todos hablan En lenguas Y entran Inductos O incrédulos No dirán Que estáis locos Pero si todos Profetizan Y entra Y entra algún Por otras lenguas Hablaré a este pueblo Hablaré a este pueblo Hablaré a este pueblo Y ni aún así Creerán Las lenguas Gran derramamiento El día de Pentecostés Allá en Jerusalén Cuando el Espíritu de Dios Descendió Sobre aquellos 120 Y se reunió La multitud Del pueblo Y los escuchaban Que estaban hablando En otros idiomas Oiga Estaban hablando En idiomas Nacionales Por eso Medos Pardos Elamitas Del Ponto De Asia De Capadocia De Mesopotamia Los oían Que hablaban En su propia lengua Y ese día A través de ese Gran milagro Que estaban hablando En idiomas Estranqueros Siendo que eran Gente Mis amados hermanos De allí Del mar de Galilea Pescadores Que no habían ido A ninguna escuela Para aprender Otro idioma Y que nunca habían Salido de su país Se quedaban Parplejos Maravillados Como es que Esta gente Hablan en otras lenguas Están hablando Están hablando En mi propio idioma Y yo le entiendo Lo que me están diciendo Gente que venían Lo que hoy Se llama Irak Lo que hoy Se llama Irán Y los oían Amados hermanos Y entendían Todo Y ese día Se convirtieron Tres mil Hombres Al Señor Sin contar Las mujeres Y los niños Estamos hablando Que el día De Pentecostés Ellos Cada uno Recibió Esa unción Maravillosa Del Espíritu Santo Y estaban hablando En otros idiomas Pero ahora La Biblia Nos está Haciendo a nosotros Una pregunta Versículo 23 Si pues Toda la iglesia Se reúne En un solo lugar Y todos Hablan En lengua No está Refiriéndose A idiomas Sino Lenguas Espirituales Que son Extrañas Para la humanidad Que nadie Las entiende Y a veces Ni el mismo Que está Hablando En lengua Sabe Lo que está Diciendo Dice Si todos Ustedes Se reúnen En un solo lugar Y todos Comienzan A hablar En lenguas Espirituales Las personas Inductas O la persona Incrédula Que entra A la reunión No va a pensar Que ustedes Lo que están Es loco Seguramente Que si Ellos Hablaban Idiomas Ahora Que está Haciendo La pregunta Referente A las Lenguas Espirituales Y es que Cada uno De nosotros Tiene control Sobre su Lengua La Biblia Dice que Si alguno Habla En lengua Extraña Y no Hay quien Interprete Dentro De la Congregación Entonces Órele A Dios Para que Dios Le dé A usted Mismo El don De Interpretación Es muy lindo Cuando en una Iglesia El Señor Bendice a la Congregación Con géneros De lengua Pero Más lindo Es Cuando también El Señor Adorna A aquella Iglesia Con alguien Que puede Interpretar Lo que Se está Diciendo Pasamos Nosotros Al versículo 24 Y allí Dice Pero si Todos Profetizan Oiga Bien Si Todos Profetizan Y Entra Algún Incrédulo O Inducto Por todos Es Convencido Por todos Es Juzgado Si entra Un Inducto Y estamos Profetizando Estamos Predicando La gente Entiende Lo que Estamos Diciendo Cuando Usted Está Profetizando A la Gente Se le Abre La Mente Como Cuando Nuestro Hermano El Profeta Natán Le Llegó A David David Tenía Su Trompo Enrollado Tenía Su Paquete Escondido David Andaba Mal Con El Señor Él Había Pecado Había Caído En El Pecado De Adulterio Y Había Mandado A Matar Al Marido De Bexabé Para Seguir Adulterando Con Aquella Mujer Aquena Y Cuando Le Llegó El Profeta Natán David Se Eso Porque El Que La Debe La Teme Cuando Llegó El Profeta Natán El Rey Le Dijo Es Pacífica Tu Venida Vienes Pacíficamente O Tú Vienes Contra Mí Le No Yo Vengo Pacíficamente Te Vengo A contar Una Historia Contala Profeta Me Gustan Las Historias Que Tú Cuentas Le Digo Había Un Hombre Y Ese Hombre Riquísimo Ese Hombre Tenía Muchísimas Ovejas Pero Vinieron A Visitar Los Sus Amigos De La Ciudad Y Él Mandó A matar A su Vecino Para Quitarle La Única Ovejita Que Tenía Dormía Abrazado Con Esa Ovejita Y Este Vecino Malvado Lo Mandó A matar Para Quitarle Su Ovejita Oh El Rey Se Encendió En ira Golpeó La Mesa Ese Hombre Tiene Que Morir Es Un Malujo Teniendo Tantas Ovejas Como Mandó A matar A su Pobre Vecino Para Comerle Su Única Ovejita Que Tenía No Lo Acepto Hay Que Mandarlo A Matar El Profeta Le Dijo Ese Hombre Eres Tú Teniendo Tantas Mujeres Mandaste A Su Su Mujer Por Lo Cual La Espada No Se Apartará De Ti Y De Tu Descendencia Para Siempre Hermano El Último Descendiente De David Fue Mi Salvador El Mesías Nuestro Señor Jesucristo Y Lo Alcanzó La Espada En La Cruz Del Calvario Le Clavaron Las Manos Lo Coronaron Con Espina Se Bañó Con Su Propia Sangre Y Le Traspasaron El Costado Con Una Lanza Romana El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Las Palabras De Dios No Pasarán También Hubo Mis Amados Hermanos Una Pareja Ananía Y Zafira Ellos Habían Hecho Lo Malo Habían Vendido La Hacienda Por Cierta Cantidad Y No Quisieron Cumplirle A Dios Como Estaba Establecido Y Vino El Marido A Mentirle A Pedro Y Pedro Con Ese Espíritu Amados Hermanos Profético De Discernimiento Le Dijo No Has Mentido A Los Hombres Sino A Dios Un Cayo Muerto Al Momento Vino La Esposa Y Él Le Preguntó De Verdad Vendieron Ustedes La Hacienda Por Esta Cantidad Si Si Nosotros La Vendimos Por Esa Cantidad Y Donde Esta Mi Marido Donde Esta Tu Marido A Tu Marido Lo Enterraron Por Mentiroso Y A Ti También Te Enterrarán Cuau Cayo Muerta La Vieja Porque Porque No Hay Nada Oculto Delante Del Señor Que No Sea Manifestado Había Un Chino En Caracas Su Mujer Se Entregó Al Señor Venezolana Y Siempre Lo Invitaba A Los Cultos Nunca Quiso Oír Y El Día Que Fue Por Quitársela De Encima Una Hermana Sin Letra Empezó A Hablar En Chino En El Idioma De Este Impío Y Él Le Digo Tu Le Contaste A Esa Mujer Mi Vida Quien La Enseñó A Ella Hablar Chino No Ella No Habla Chino Es El Señor Que Te Está Hablando A Ti Fue Redarguido Se Entregó Al Señor Y Empezó A Congregarse Junto Con Su Mujer Permita Dios Que A Través De Esta Reflexión De Hoy Si Usted Tiene Bojotes Escondido Entienda Que Dios Le Está Diciendo Que Debe Confesarlo El Que Esconde Sus Pecados No Prosperará Ah Pero El Que Los Alcanzará La Misericordia Del Señor El Rey David Andaba Con El Bojote Escondido Y Él Confesó Él Dijo Mientras Me Quede Callado Se Envejecieron Mis Huesos En Mi Gemir Todo El Día Ah Pero Cuando Confesó Su Pecado Delante De Dios Alcanzó La Misericordia Del Señor Haga Usted Lo Mismo Cielito Haga Usted Lo Mismo Cielote Hagamos Lo Mismo No Escondamos Amados Hermanos Pecados Porque El Pecado Es Como Una Lepra Una Llaga A medida Que Pasa El Tiempo Se Va Enseñoreando De Tu Mente De Tu Espíritu De Tu Alma Y De Tu Cuerpo Estás De Acuerdo Cielito Amén Cielo Gloria a Dios El Versículo 25 Dice Lo Oculto De Su Corazón Se Hace Manifiesto Y Así Postrándose Sobre Su Rostro Adorará A Dios Declarando Que Verdaderamente Dios Está Entre Vosotros Cuántas Personas Han Llegado A Los Pies Del Señor Cuando Han Visitado Una Campaña Así Como Dice Nuestro Hermano Puerta Verdad Y Que El Predicador A Manera De Profecía Está Predicando Y Dice Aquí Está Tal Persona Que Está Haciendo Esto Y Esto Y Esto Y Que Tiene Que Entregarse Al Señor Y Que Dice Que Es Un Borracho Que Es Un Bebedor O Que Pelea Que Le Pega A Su Mujer Y Entonces Esa Persona Siente El Remordimiento En Su Corazón Dice ¿Quién Le Diría A Este Hombre Que Yo Le Pego A Mi Mujer O Quién Le Dirá Este Que Yo Robo Quién Le Dirá Y Así El Señor Usa Ese Personaje Ese Predicador Para Que Esa Persona Llega A Los Pies Del Señor Entonces Esa Persona Reconoce Al Señor En Su Corazón Se Arrepiente Y Sabe Que Dentro En Ese Lugar En Esa Congregación Está Dios Que Es Dios Que No Es El Hombre El Que Está Hablando Porque Dice Tiene Que Reconocer Que Esa Persona No Lo Conoce No Sabe Quién Es Ni De Donde Vino Y Que Quién Le Dijo Si Si Esposo Dice Su Esposo Le Dira No Pero Es Es Predicador Primera Vez Que Yo Lo Veo Ese Viene Quizás Viene Hasta Del Extranjero Pero Es El Señor Que Está Hablando A Través De La Profecía Y Esas Personas Cuántas Personas Cuántos Ministros Cuántas Personas Que Antes Eran Verdaderos Ladrones Atracadores Pero Hoy En Tú Que Pasará Con Estos Matutinos Si El Señor No Ha Venido En Cuántos En Este Mismo Año Si El Señor No Ha Venido Ese Hermano Dice Profecía Bueno Yo Creo Que Si El Señor No Ha Venido Estos Matutinos Alcanzarán Toda La Tierra Yo ¿Por qué? Porque Es Una Profecía De Parte De Dios Y Así Se Cumple En El Nombre Del Señor Amén Y Si No Hay Interprete Calle La Iglesia Y Hable Para Si Mismo Y Para Dios Asimismo Los Profetas Hablen Dos O Tres Y Los Demás Juzguen Gloria al Señor Muy Importante Considero Que Esto Es Parte De La Doctrina Que Quería El Apóstol Pablo Enseñarle En Los Versículos Que Anteceden El Apóstol Pablo Él Aclaraba Él Decía Yo Hablo Más Lenguas Que Todos Ustedes Pero Más Sin Embargo O Los Idiomas Que Él Conocía Pero Él Decía Que Prefería Hablar Cinco Palabras Con Entendimiento Con Sabiduría Que Diez Mil Con Lenguas Extrañas O En Otros Idiomas Hay Que Hablar Con El Entendimiento Y Hay Que Hablar Con La Sabiduría Que Dios Nos Ha Dado Es Muy Importante La Manifestación De Hecho Es Algo Profético Lo Registra El Libro De Joel Dice Que En estos Últimos Tiempos El Espíritu De Dios Se Derramará Sobre Toda Carne Hablaremos En Lengua Veremos Visiones Toda Esta Serie De Cosas Pero Tenemos Que Tener En Cuenta Que Al Dios Que Nosotros Servimos Es Un Dios De Orden Y Si Dios Es Un Dios De Orden Nosotros Debemos De Seguir Ese Mismo Patrón Ese Mismo Orden Aquí Está Diciendo Que Si Las Personas En La Iglesia Y Esa Manifestación Del Espíritu De Dios Y Están Hablando En Lengua Pero No Hay De Milagros Campaña Y Siempre La Persona Que Está Dirigiendo Después Que Hay Esta Manifestación Tenemos Que Continuar Con El Servicio Porque Hay Que Administrar La Palabra De Dios Hay Que Orar Por Los Enfermos Hay Que Seguir Con La Parte Del Protocolo De Lo Que Corresponde Al Para La Iglesia Para Alguien Específico Calle En El Nombre Del Señor Porque Aquí Lo Dice Específicamente Y Si No Hay Intérprete Calle En La Iglesia Y Hable Para Si Mismo Y Para Dios Medite A Ver Si Dios Está Tratando Con Usted Es Algo Que Dios Le Está Dando Entender Y Si Dios Le Da La Interpretación A Usted Usted Pedirá El Tiempo A Su Pastor Y Dira Pastor El Espíritu De Dios Me Dio La Interpretación Y El Espíritu Santo Quiere Decir Esto A La Iglesia Pero No Es Que Usted Va Ser El Protagonista Y Usted Va A Ser El Centro De Atracción Porque Usted Habla En Lengua Si Usted Lo Dios Lo Mostrar Que Hay Más Unción Cuando Se Habla En Lengua Yo Considero Que No Es Así Y El Verso 29 Dice Así Mismo Los Profetas Hablen Dos O Tres Y Los Juzguen No Podemos Todos Al Mismo Tiempo Hermano En Los Versículos Que El Pastor Puerta Cuando Comenzó Este Enseñante Decía Imagínese Si Toda La Iglesia Se Reúne En Un Lugar Hablan Siete Misiones Que Hay En Guanare Y Se Vienen Las Demás Iglesias Pentecostales Y Nos Reunimos Aquí En Este Escenario Tan Hermoso Que Dios Nos Ha Dado Y Comenzamos A Hablar En Lengua La Gente No Definitivamente Estamos Locos Ahora Si Es Verdad No Yo Me Voy Y Entra El Gobernador Porque Quería Venir Escuchar Una Palabra De Dios No Me Voy Ir Peor Que Como Me Vine Entonces Hermano Yo Creo Que La Iglesia De Dios Tiene Que A Tener Doctrina Y Orden Y Eso Es Lo Que Nos Caracteriza Porque Somos Imagen Y Semejanza De Nuestro Dios Así Que No Se Intimide No Estamos Prohibiendo Que Usted Hablen Lengua Manifieste Se Haga Esas Manifestaciones Gloria A Dios Por Eso Pero Todo Decentemente Y Con Orden Como Dice La Sagrada Escritura Que Dios Le Bendiga Hemos Llegado Al Final Del Camino Pero No Podemos Despedirnos Como Las Hojas Secas Arrastradas Por El Viento Como Los Barrancos Giti Plum Se Desplomó No Tenemos Que Arreglar Nuestro Equipaje Arreglar El Pasaporte Para Viajar A La Patria Celestial Este Es El Momento En Que Vamos A Entregarnos Al Señor Todos Yo También Con Ustedes Vamos A Reconocer Delante De Dios Que Somos Pecadores Y Es Que La Biblia Dice Que El Que Esconde Sus Pecados No Prosper A Pero El Que Los Confiesa Y Se Aparta De Ellos Alcanzara La Misericordia De El Señor Yo No Soy Cura Para Que Usted Me Confiese Los Pecados Pero Yo Le Voy A Confesar Mis Pecados Al Señor Y Usted Va A Hacer Lo Mismo Le Vamos A Pedir Al Señor Que Entra Entra Tu Corazón Escriba Tu Nombre En Libro De La Vida Mañana Cuando Muera Nos Encontraremos En La Patria Celestial Agárrense Corazón De Piedra Y Ahora Diga Conmigo Diga Dios Mío Dios Mío En Este Momento En Este Momento He Oído Tu Palabra Me Reconozco Pecador Me Vino Al Mundo Para Salvar A Los Pecadores De Los Cuales Yo Soy El Primero Jesús Nunca Pecó No Hubo Engaño En Su Boca Pero Él Murió En La Cruz Del Calvario Para Pagar El Precio De Nuestro Pecado Para Pagar El Precio De Nuestro Pecado Para Alabarnos Con Su Sangre Señor Jesús Tu Palabra Dice Que Tú Estás En La Puerta De Los Corazones Llamando Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta De Su Corazón Yo Entraré A Él Yo Entraré A Él Yo Cenaré Con Él Y Él Cenará Conmigo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si no Por Mí Señor Señor Jesús Bienvenido Entra En Mi Corazón Quédate En Mi Corazón Para Siem Lava Todos Mis Pecados Con Tu Sangre Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Yo No Quiero Perderme En Ese Infierno Terrible Donde El Fuego No Se Apaga Y El Gusano Nunca Muere Señor Jesús Yo Confieso Con Mi Boca Que Tú Eres El Mesías El Hijo De Dios Que Viniste Este Mundo A Buscar Y Salvar Lo Que Se Había Perdido Tú Me Has Encontrado Y A Ti Me Entregue Desde Ahora Y Para Siempre Dame El Gozo De La Salvación Injértame En La Familia De Dios Salva Mis Parientes Salva Mis Amigos Recibeme Como Tu Hijo Yo Te Recibo Como Mi Padre Desde Ahora Y Para Siempre Quédate En Mi Corazón No Me Dejes Nunca Soy Tuyo Señor Para Siempre Y No Me A Vergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Para Salvación De Todo El Que Quere Gracias Padre Amén Amén E